Lamento que no tenemos suficientes asientos para toda la gente, pero seremos muy breves y damos gracias a ustedes por su cooperación. Señor, deseo tomar esta oportunidad para decir a este grupo de ministros que verdaderamente aprecio la cooperación que ustedes nos han dado. Como yo entiendo, esta es la primera vez que estas iglesias han cerrado sus domingos por la noche. Yo verdaderamente doy gracias a ustedes. Que Dios bendiga sobre todo el ministerio. Y a todos los que están aquí en el campo que no tienen una iglesia para unirse, yo recomiendo a estos pastores para que sea esa la iglesia suya. Son hombres que creen el mismo mensaje que yo estoy predicando. Ellos también están honestamente contendiendo por la fe que una vez fue liberada a los santos. Si yo viviera aquí en Puerto Rico, yo me uniría a una de sus iglesias, a la iglesia que estuviesen acerca de mí. Quiero tomar una oportunidad también para dar gracias a los hombres cristianos de negocio, por invitarme a mí aquí. Ahora yo espero que este capítulo aquí en Puerto Rico crezca y que ustedes puedan hacer estas cosas maravillosas para el Reino de los Cielos. Que por eso está el capítulo y por eso lucha. Esto es ayudar a las iglesias, uniendo así el cuerpo de Cristo en uno. Si hay algún hombre de negocio aquí que todavía no se ha unido a este capítulo, yo les recomiendo a ellos porque son una buena confraternidad que la gozamos, en ellas las bendiciones de Jesucristo. Son verdaderos hombres cristianos. Los recomiendo que ustedes se unan a este capítulo local. No tiene usted que pertenecer a la iglesia. No, eso es un capítulo interdenominacional. Lo único que ellos quieren es el compañerismo. A todos ustedes que han sido salvados durante estos servicios, búsquese una buena iglesia, hermano. Bautícese y hágase miembro de esa iglesia. Y yo quiero dar gracias a Sally Olson por su buena cooperación. Hoy estuve el privilegio de hablar de algunos de los puertorriqueños que están allá en la prisión estatal. Quiero decir esto. Que el Espíritu que yo he encontrado entre ustedes, las prisiones no pueden cerrarlo. Allí son el mismo pueblo que acá afuera. En prisión. Amoroso. Amoroso. Bondadoso. Y cuando el Espíritu de Dios viene a ellos, allí encerrados tienen tanto gozo como ustedes aquí libres en este cambio. Nunca podemos poner un santo en ningún sitio. Pero what God will come to be with him. Mientras que Dios pueda estar con él, uno de ellos se metió en el vientre de una ballena y allí Dios estaba con él. Tres fueron echados en un barrio de fuego y allí estaba Dios con ellos también. Uno fue echado en el foso de leones y allí estaba Dios con él. No se puede esconder al cristiano santificado y de su Dios. La hermana Sally Olson, I have found a place in my heart. Ha encontrado un sitio en mi corazón. Para ella, I didn't know her so well before. Yo no la conocía muy bien antes. Pero ahora, he visto su caria. Yet she's Scandinavian. Todavía y ella es escandinavia. Pero ella dijo, hermano Brana, este pueblo es mi pueblo. They love her. Yo los amo. No me maravillo que a una persona así tan maravillosa el pequeño orfanato que tiene. Yo pude ver estos niñitos preciosos que tiene. Cuando entré al aeropuerto la otra noche, no papa, le dijeron papa, no mama, sin papa y sin mama, vinieron entonces donde mí y me abrazaron a mí. Y me abrazaron. Eso ya tiene un sitio aquí. Yo también tengo hijos. Y yo sé lo que es ser amado y amar a otros. Dios bendiga. A la hermana sister Malton. All of you dear people, y a todos ustedes pueblos, hermanos tan queridos, I have preached to greater crowds. Yo he predicado a mayores congregaciones que esta. Pero I never preached a nicer people. Pero nunca le había predicado a una gente tan buena. If it be the will of God, si es la voluntad de Dios, and your desire, y el deseo de todos ustedes. I would like you return sometime. Yo me haré a poco. Muchas gracias. I will do that. Yo lo haré. When I feel that welcome. Cuando yo veo esta bienvenida que ustedes me dan, yo lo haré. Siento que el Espíritu Santo me va a maritar otra vez a mi. Muchas gracias. Esa demostración hace algo en mi corazón. Los hermanos me estaban diciendo que están recibiendo una ofrenda para mí. A mí los míos. Eso no ha sido solicitado. En mi vida he hablado de ofrenda. Pero no sé cómo poder devolverse a ustedes. Les prometo. La pondré para continuar propagando la obra de Cristo. que Dios les bendiga y pague a ustedes el ciento por uno. Podría quedarme aquí para hablarles a ustedes toda la noche. Pero cuando yo regrese vamos a tener un sitio más grande donde todos puedan estar sentados y entonces nos vamos a quedar dos sorpresas. Muchas gracias. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará en más libertad para trabajar en medio de su pueblo. Mientras yo estoy esperando mi regreso díganle a todos que tengan sitios grupos de oración porque la oración es lo que cambia todas las cosas. Ese es el secreto a todo esto es la oración. I spend a great part of my life in that sometimes for weeks and weeks muchas veces por semanas y semanas estaba orando. Ahora vamos a la Biblia. I just hate the start. Yo no quisiera ni principiar. Tengo una pequeña carga en peso en mi corazón hoy esta noche. Los amo a ustedes. Los amo aquí. Lo siento en mi corazón. Y ese Espíritu humilde y dulce de ustedes desearía esta noche poder hablar el idioma de ustedes porque entonces yo desearía expresarles a ustedes lo que estoy pensando pero oraré para que el Espíritu Santo se lo exprese a todos ustedes en lugar de mí. Y eso lo digo de todo corazón. Estoy pensando ahora que hay alguien aquí que si yo regreso en seis meses algunos quizás no estén algunos que haría algunos de menos y una audiencia de esta capacidad muchos ancianos quizás yo me vaya también antes de su día pero si alguno de ustedes se ha ido que no hay duda que se vaya y esta es la última vez que nos vamos a ver el uno y el otro salvados como estamos aquí hasta que estemos todos de pie en la presencia de Aquel y entonces le leamos a Él quien es el invisible pero que está aquí entre nosotros esta noche. Quiero decirle a los pastores que este ha sido una demostración de fuerza de fe cada noche casi yo me he desmayado aquí porque el Espíritu Santo se está moviendo aquí por toda la audiencia y estoy seguro que después que yo me vaya la gente va a estar viniendo estos pastores y van a dar dando testimonio de su sanidad porque así es que tiene que ser así acuérdense de esto si esto no fuera así yo sería un falso profeta pero yo quiero que ustedes sepan que esa va a ser la verdad hay muchos que se sanaron no puedo hablar suficiente para mostrar cuantos están sanando en cada noche en mi vida pocas veces yo había visto esto en nuestras reuniones hasta aquí yo quiero también darle las gracias a este intérprete tan bueno yo sé que él no lo interpretaría en esta forma como yo lo estoy haciendo yo he tenido muchos intérpretes pero es muy bueno es muy raro que usted encuentre un intérprete tan lleno del Espíritu Santo que entre y puede interpretar en el Espíritu y puede expresar como el Espíritu Santo lo usa para hacerlo esto manifiesta el mismo Espíritu Santo que está trabajando en mí y trabaja en él Dios lo bendiga y Dios lo bendiga Dios lo bendiga y Dios bendiga a la mano de la canadre 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 these people are so humble todas estas personas son tan humildes you have to let them interpret one for the other y que se dejan interpretarlos a la otra Dios 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 dwells in humility Dios habita en la humildad now to our text y vamos al texto vamos a hablar sobre el tema de blind Barney Meas el ciego Martimeo el ciego I read a story some time ago hace algún tiempo leí una historia about blind Barney Meas acerca de Martimeo el ciego and it was told like this y así fue narrada and he had been blind for many years que había estado el ciego por muchos años since he was a young man desde que era un joven and he was a beggar as the scripture says y como dice la escritura un por diosero and he had a wife and a little girl tenía una esposa y una niñita the little girl was about 12 years old la niñita la tenía 12 años de edad and he had never seen her face nunca había visto el rostro de esta niñita and beggars in those days los por dioseros en aquellos días there were many of them había muchos de ellos and the man the businessman and the business man and the tourists and the tourists and the tourists and they would come to the work of the morning venían a la mañana they would have to they give them a coin al levantarse o pasar venían a dar un dinero what they had to spare for that day lo que precisamente tenían para ese día and if they didn't have something to attract their attention y si no había algo para llamar la atención of the passerby lo que pasaron los transeúntes entonces no recibían dinero and we were told y se nos dice that blind born in ass que Bartiméu del Cielo had two little turtle bells tenía dos palomitas and they would tumble over each other y estas dos palomitas se pasaban gritando una por sobre de la otra and that would attract the attention y esa actitud pues atraía la atención de los as the people de la gente that passed by que pasaban por allí and then one night una noche his wife got sick su esposa se enfermó they sent to the doctor mandaron a un doctor the doctor said el doctor dijo there's nothing I can do Bartiméu no puedo hacer nada Bartiméu she's going to die ella va a morir so he went up along the side of the house y se fue al lado de la casa dealing with his hands tocando con sus manos and he cried y lloró oró Jehovah y dijo Jehovah what could I do without her que podré yo hacer sin ella te prometo si tú la dejas vivir mañana yo te daré una ofrenda de mis dos tortolitas o palomitas y la mujer se sanó entonces le ofreció las palomitas no tiempo pasó después de eso su hijita se enfermó y fue a orar por ella ahora él no tenía nada que ofrecer sino su cordero ahora no doubt that you've seen dogs lead blind people ustedes habrán visto a las personas que los perros los guían pero en aquellos días un cordero era el que iba guiando al ciego a los ciego Martimeo tenía este cordero que lo llevaba a la puerta de Jericó donde él pedía limosna su muchachita su hijita se sanó entonces el pueblo ofreció el cordero y mientras él entraba al templo el sacerdote le dijo Martimeo cielo que pasa dijo él voy a ofrecer mi cordero yo le prometí al señor que lo haría el sacerdote dijo oh Martimeo tú no debes lo puedes hacer eso yo te doy dinero y cómprate un cordero para que lo sacrifiques y él dijo no sacerdote yo nunca le prometí barrojo un cordero yo le prometí a este cordero y le dijo Martimeo tú no debes hacer eso porque es el cordero suelto sus ojos y él dijo verdad es mi sacerdote pero si Martimeo hubiera cumplido su promesa a Dios Dios iba a proveerle a Martimeo para sus ojos un cordero quizás era una mañana fría estuvo soñando toda la noche que podría volver a ver y vino a la puerta tarde los hombres que ya habían pasado a la ciudad algunos turistas en aquellos días que podría él hacer no recibiría dinero y cómo él podría comer escuchó no dio a nadie pasar se sentó en su sitio al lado de la puerta tocó palpó hasta que encontró una piedra que había caído cuando Dios había removido las murallas de Jericó se había perdido siendo una mañana fría se sentó para recibir los rayos del sol y allí estaba sentado comenzó a pensar en todos los sueños que había tenido la noche anterior qué sueño tan precioso había soñado que volvería a ver bajó su cabeza comenzó a pensar de años pasados cuando era un joven a todos nosotros nos gusta pensar cuando éramos jóvenes en aquellos tiempos y ver lo que éramos cuando jóvenes pensó a pensar cuando era un jovencito y corría por las colinas un jovencito de 7 o 8 años de edad cómo le gustaba recoger las florecitas amarillas del campo y todas las flores de la Palestina de las montañas de todos los colores que él veía en aquellas flores y cómo sus ojos o negros miraban aquellas flores y cuando él miraba el cielo precioso las nubes blancas pero ahora estaba todo oscuro por muchos, muchos años se acordó la alegría que él recibiría cuando su mamá judía le llamaba a su desayuno o a su comida y después que él comía lo tomaba en los brazos salía al balcón y lo movía en un sillón para el descanso del mediodía él teinaba su pelo negro le daba en el rostro y como sus ojos veían el rostro precioso de su querida mamá como él se acordaba de todas estas cosas él se acordaba también que ella le contaba a él historias bíblicas eso es muy bueno para las mamás contarle a sus niños esas historias levanten sus hijos en los caminos que debe ser y cuando él sea un arco no se apartarán de los caminos del Señor eso lo dice de la Biblia y mientras el Mesías ella le decía al niño y le decía del Jehová poderoso había una historia que él le gustaba especialmente era de la historia acerca de los días del profeta Elías él le gustaba pensar sobre aquel poderoso profeta y de la mujer sulamita como esta mujer era una mujer buena aunque era su amita ella sabía que aquel profeta era un hombre de Dios y a él le hacía cosas muy buenas siempre un día tenía su esposo y hizo que él hiciese un cuarto para que cada vez que él pasara por allí se quedara a descansar en aquel cuarto que lo hizo adyacente a su casa y cada vez que cuando él y su sirviente vinieron un día y vieron como tan bondadosamente que ella los trataba él pensó hacer algo bueno por aquella mujer encontró que ella no tenía hijos y como madre y como madre la madre a medida que le peinaba sus cabellos a Martimeo y le decía Martimeo cada madre toda madre desea tener un hijito como tú el profeta pensó que ese sería el mejor regalo que podría dársele a esta buena señora porque ella había enseñado del Señor oró por la mujer y ella tuvo un niño cuando este niño estuvo 12 años un día este niño estaba con su papá en el campo y parece que fue azotado por un ataque en el sol y del principio en el tarde mi cabeza mi cabeza y el sirviente lo llevó hasta su madre lo tomó en la falda y continuó más grave y más grave y dejó de respirar murió y vean lo que esta madre hizo ella no lo puso en la cama del niño ni tampoco lo puso en su propia cama sino que ella fue y lo atostó en la cama del cuarto del profeta y eso es un buen sitio para comerlo y ella dijo su esposo todos estaban llorando y ella le dijo el ponerlos y caminar en ella viajar en ella pero no se detengan para nada porque yo voy hasta la montaña a una cueva donde es que el profeta vive y su esposo le dijo pero no te hará ningún bien ella dijo no importa todo está bien no hay problema y allá fue para buscar al hombre de Dios que el único que podría pronunciar la bendición podía decir una profecía y podía decir la hora y el momento que aquel niño hubiera nacido seguro si Dios puede dar un hijo Dios también puede decir por qué se llevó el hijo amén entonces viene directamente a donde está el profeta y el profeta la vio y ella fue desde lejos de su la venía ahora Dios no siempre dice todo a su profeta Dios no siempre le dice todas las cosas a su profeta él solo le dice las cosas que ellos deben saber Dios no le dijo al día que el niño estaba muerto esto fue lo que le dijo aquí viene la solántica y viene con una carga y Dios le ha ocultado el secreto y le dijo a ella está todo bien con tu hijo con tu esposo y con tu hijo y oye lo que ella dijo todo está perfectamente bien su hijo era un cuerpo un cadáver y su esposo estaba frenético llorando y su corazón destruido pero para esta mujer todo está bien ¿por qué? porque está en la presencia del representante representante de Dios y ella sabe nothing ever happened ya lo vas a saber I like that me gusta esto se arrodilló a sus pies y comenzó a decirle le dijo a él a su esposo a su sirviente y hace toma mi mano y veja al niño y si alguien te detiene no te detenga para nada hasta que llegue ese es el mensaje y ese es el mensaje a los ministros de hoy no se detenga ante nada social ni ninguna otra cosa no vaya a hacer juegos en su casa el mensaje es urgente el mensaje es urgente el mensaje es urgente el pueblo está muerto en sus bonitos y pecados no tenemos tiempo para estar argumentando con los teólogos ¿estás un metodista? ¿estás un metodista? ¿baptista? ¿bautista? ¿catholic? ¿católico? eso no tiene que ser diferente lo importante es que llegamos el mensaje a donde te damos que en el pueblo por eso fue que San Pablo principio a dar pañuelos porque a la gente unido ¿por qué? yo creo que San Pablo era un fundamentalista ahora cuando el profeta no estuviera presente pero allí para ella lo que tenía era el profeta que estaba presente y ella dijo entonces así como nuestro Dios tu Dios vive y tu alma nunca moverá muerte I'll not leave you no te dejaré I like that me gusta también eso hold on manténgase a ver en su convicción we've got the the day before us nosotros tenemos entre nosotros the representative la representante of God de Dios in the earth en la tierra the Holy Ghost el Espíritu Santo now when God gives a promise cuando Dios da una promesa let's hold on to the speed of God vamos a estar asidos del Espíritu de Dios hasta que todo se suelte I'm not going to turn this y no se suelte I'm going to hold you away Lord agarro la palabra de Dios en su palabra hasta que lo que el ha prometido lo cumpla I'm not turn this no me soltaré Elijah knew Elijah sabía the only way he could get rid of her que la única manera que podía librarse de ella era irse con ella so he good enough in mind que puso se acerró fue a la casa y encontró al sirviente que regresara no había vida en el niño y Elijah fue al cero a su casa cerró la puerta entró al cuarto del niño muerto dejó afuera todos los inquéritos entró y se principió paseando el cuarto por todo el cuarto a caminar hasta que el Espíritu limpa él y tan pronto se tiró sobre el Espíritu a donde estaba el niño muerto el niño destornuló siete veces y sacó a la cama y sacó a la cama y aleluya amén como a Martíneo degustaba esa historia que le contaba su madre y pensó si yo pudiera vivir en aquellos días el profeta yo hubiera ido a buscar a aquel profeta para que harán por estos ojos ciegos míos just saying entonces entonces shh 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 you hear something coming oye algo que venía it's the hoof of a little mule es verdad es rula los traspasos de una muda and he hears someone running ahead of it y alguien corriendo durante de ella cogió su sobre todo se lo puso siguió salió fuera have mercy y gritó ten misericordia give me a coin déme un dinero I haven't had a coin today hoy nadie me ha dado nada I've got a little girl home hungry tengo una muchachita de casa muerta de hambre I've got a wife home hungry una esposa muerta de hambre please help me por favor déme un dinero de momento there come a voice show yo una voz out of my way quítate del camino blind beggar el ciego un horror I have no time for blind beggars today no tengo tiempo para ningún dinero que esté ciego I'm the servant of the Lord yo soy un siervo del Señor and I'm the head of the ministerial association of Jerusalem y yo soy el jefe de la asociación ministerial de Jerusalén quítate de aquí I understand there's a fanatic prophet que hay un profeta fanático from Galilee de Galilee coming into this city today y me han dicho que va a entrar en esta ciudad and the Jericho Association y la asociación de ministerios del Jericho has called me we're going to have a council today porque vamos a tener una reunión hoy we're going to see that he can't do no healing down here y en esa reunión vamos a tratar y vamos a impedir que él venga a hacer sanidades aquí we've come down and stopping y venimos aquí a la caja de la iglesia tú quítate de aquí te tengo que marchar por ahí y ahí siguió el jefe el pobre Martíneo ciego held his way back to his rock volvió y se sentó hacia su piedra ya el sol se había cambiado y había sombra volvió a moverse donde está el sol encontró otra piedra que se entró en ella comenzó pensando en su sueño que ese mismo profeta Elías y el Eliseo pasaron también por este mismo camino de brazo con coro caminaba en el jordán y con su vara hirió la salva y con el manto cruzó la salva y pasó y volvió a herir las salvas y pasó de regreso y el jordán y el jordán se abrió pensando en eso they passed within a hundred yards of where I'm sitting pasaron de cien yards de aquí de un millón estoy sentado si tan solo yo hubiese vivido en aquellos I'd run out there hubiese corrido allí y le hubiera dicho profeta de Dios pray for me ora por me y ellos hubiesen y ellos hubiesen orado por mí y estos ojos ciegos míos hubiesen sido abiertos ahora al último el sacerdote dijo que los días de milagro se han terminado ya no hay más sanidades no hay más profetas los días pasaron ya then he remembers se acordó that his mother told him que su madre le había dicho 500 yards from where he was sitting the great Joshua by the power of God por el poder de Dios opened up the Jordan había abierto el jardín and brought his people into the land y entró a su pueblo a la tierra prometida what's happened to that great Jehovah que pasara con ese Dios tan grande de entonces then he remembered Joshua walking around the wall se acordó también de la historia de Josué dando de siete vueltas a las muralas de Jericho one action in una tarde and he seen some man standing y vio a los hombres de piel he had his sword drawn y tenía su espada he was coming to meet Joshua y venía a encontrarse con Josué Joshua con Josué the great mighty warrior el gran aburado el guerrero sacó su espada and screamed y gritó are you for us or are you for our enemy estás como eres de los nuestros o de los contrarios y el hombre aquel le dijo no but I am the captain of the host of the Lord yo soy el capitán de las huestes de Jehová del Dios de la gloria Josué tiró la espada se quitó el sombrero tiró todo su termo y aburró literalmente aquel mismo capitán wasn't a hundred yards from him coming out of the city porque ahora venía por la ciudad aleluya that same captain of the host of the Lord es el mismo capitán de las huestes del señor de entonces está aquí esta noche el mismo and he heard a noise y oyó el ruido and they were making screams y oyó grito some were saying one thing and some another unos decían una cosa y otros decían otra cosa y he heard someone say y oyó a alguien que dijo Hosanna Hosanna to the king al rey and he heard others say y otros decían away with that fanatic el quien fuera ese fanático que viene aquí quítatlo sacatlo de nuestra ciudad y aquel pobre cielo Martimeo no sabía por qué está toda esta conmoción y entonces oyó una voz que dijo tú que levanta a los muertos tú que dices que levantaste a ese hombre llamado Lázaro ven aquí que tenemos un cementerio lleno del mundo de cadáveres de muertos levántate a algunos años a los críticos siempre estaban en estado en todos los tiempos pero frente a la multitud cuando un hombre que engare con su rostro puesto sobre Jerusalén he was going there porque para allá de que era para morir por los pecados del mundo y del Dios de los hombres y sobre él estaba el pecado en la carga del pecado de todos los hombres no estaba oyendo aquellos clamores y estaban tirando hasta con frutas podridas y burlándose de él déjalo ver que sales a alguien decía otro y Martimeo y Martimeo el Ciego reconoció la voz de aquel mismo sacerdote que le había estado hablando antes a él y entonces él pensó que sabía lo que estaría pasando y comenzó a clamar y alguien le dijo cállate quítate del neve y lo empujaron y el pobre cielo se cayó y volvió y dijo alguien debe decirme por qué es todo este clamor después de un momento una señora bondanosa se acercó a él y le dijo qué es lo que tú quieres madame le dijo yo quisiera saber por qué es que hay tanto alboroso y tan perdido y le dijo oye mira no entiendes que Jesús de Nazaret el profeta de Galilea está pasando por aquí ahora mismo no dijo él nunca había oído de él oh sir oh mira are you an Israelite eres tú Israelita y no conoces la Escritura yo soy una seguidora de Jesús entonces dijo todos los que le siguen a él son tan bondadosos y cariñosos como tú y sí le dijo a ella show courtesy le mostró cortesía gentle bondad entonces he said what about this prophet y qué hay acerca de este profeta y he said you know Moses she said Moses said that the Lord our God would raise up a God prophet no sabes que Moisés había profetizado que de entre nuestros hermanos Dios levantaría un profeta do you understand that entiendes tú eso oh he said is that him entonces dice ¿ese es él? ¿el hijo de Naví? sí le dijo la señora y cómo yo podré saberlo entonces ella dice espérate un momentito they had a breakfast this morning esta mañana tienen un desayuno down in the city allí en la ciudad le están dando un desayuno en la ciudad y te acuerdas a aquel colector de contribuciones que se llamaba Zaqueo sí dice él he climbed up in a sycamore tree subió a un árbol sycamore y se cubrió de hoja para esconderse y entonces allá escondido dijo si eres profeta aquí ni un profeta me hallan aquí ni un verdadero profeta y allá arriba del árbol estaba escondido y Jesús venía por el camino y pasó y se paró debajo del árbol y miró hacia arriba y Jesús le dice Zaqueo baja del árbol oh oh entonces ese es un profeta es todavía un profeta y entonces dice donde está ahora y entonces dice por ahí viene por el camino pero you think he can hear me entonces dice ¿crees usted que me podrá oír? you just pray sir entonces ella le dijo solo ora a Dios y comenzó a llorar y comenzó a llorar ya gritaría a decir Jesús Hijo de David ten misericordia de mí an insincincident person esta persona está insignificante vestido de arango pobre pobre ciego pero lloraba pero lloraba oh hijo de mí ten misericordia de mí Jesús no podía oír su tamor porque estaba a doscientas millas de larga distancia y también el pueblo hacía mucho ruido y él no estaba escuchando porque se estaban burlando legal y él estaba pensando en Jerusalén lo único que había en su mente era Jerusalén pero el rostro de aquel pobre de aquel propio cero ciego lo detuvo lo paró y lo hizo que se toñara y preguntó qué suceder y le dijo trágalo aquí qué está sucediendo aquel al pavio ser insignificante detuvo a Jesús en el medio camino hacia Jerusalén tu fe puede hacer lo mismo esta noche ahí donde tú estás y turn around él se toñó y comenzó a mirar y dijo tráetelo aquí qué le está pasando Dios han provisto un cordero para los ojos ciegos del martineo ese mismo cordero ha sido provisto esta noche para todos a los que están aquí esta noche por toda la falta él está pasando por aquí en su mente porque tú puedes lo que tú puedes lo que tengas en su mente para que él vea su lugar oh Jesús la María Jesús da un saludo hijo de morir que misericordia de mí hermanos esta última noche voy a dejar misericordia de mí he'll stop usted le va a parar and do the same that as he did then ah y él va a hacer aquí lo mismo que hizo allá porque él es el cordero de Dios que ha sido provisto por Dios para todas tus necesidades ahora mismo vamos todos a intrigar nuestros otros todos y en todas partes y en silencio oren silencio my precious friend mis amigos knowing this sabiendo esto in a few minutes dentro de unos minutos he'll be partying vamos a salir de aquí never to see each other again no nos volveremos a ver some here algunos de ustedes until we meet at his feet hasta que nos encontremos ante los pies de Jesucristo I want to ask you yo quiero pedirles a ustedes something from the depths of my heart algo de lo más profundo de mi corazón you who do not know him ustedes que no conocen a este Cristo glorioso as your savior como su salvador personal don't know yet que no lo conocen todavía that he's the lamb que él es el cordero de Dios that's provided for you que ha sido provisto para ustedes while you have your head bound y así con su cabeza inclinada would you say this promete usted decir esto brother Brandon hermano Brandon pray for me order for me I believe God will hear yo creo que Dios me va a oír yo creer and for God yo voy a levantar mi mano esta noche saying Jesus y voy a levantar mi mano esta noche while son of David y Joder David have mercy on me y misericordia de mí now raise your hands levanta tu mano si lo que es in mid-vow con tu cabeza inclinada all over the audience por toda esta obediencia that wants to be in heaven todos los que quieren ser recordado y ser salvador aún levanta tu mano derecha ahí lo que está God bless you God bless you keep your hands up levanta tu mano arriba all around everywhere for salvación a la forma Jesus to stop for you tonight que se espalda esta noche aquí que Jesús se detenga por usted esta noche you want your eyes open your spiritual eyes raise your hands God bless you Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga now let us pray vamos a orar oh Lord oh Señor as blind Fanny Crosby wrote in days gone by así como era en mi copa Bartimeo en aquellos días que pasaron pass me not oh gentle Savior oh cuando no se sangra amor hear my humble cry no me pases no pases de largo oye mi clamor while others are calling mientras están llamando do not pass me by no pases de mí mientras otros llaman thou the stream of all my comfort tú eres la fuente de toda mi consociación tú eres más querido para mí whom have I on earth beside thee a quien tendré el cielo sino a ti or a quien in heaven but thee a quien es el cielo sino a ti oh Jesus oh Jesús touch each heart toca todo el concierto and add your hands up que tiene su niño en paz and forgive them y perdónen of every young felices they have de toda incredulidad que hasta hoy en su niño I pray that the great Holy Ghost que el Espíritu Santo will come down just now venga ahora mismo and move in in their hearts and se muevan en sus corazones and fill them with power y los viene con poder power of faith poder de ser that they can stop you and que puedan detenerte a ti for their need para que tú y tu palabra es la verdad mientras estén caminando por esta vida reciban en tu reino Señor it is written in my word que está escrito en tu palabra y tu palabra es la verdad he that hear my word aquel que oye mi palabra y believe en el que me ha enviado tiene vida eterna I just want to speak to the woman usually in my meetings en mis servicios colocabular the managers do the speaking los managers hacen la conversa I just come straight from the room yo solo salgo del cuarto right into the prayer line a la línea de la moción cuando yo hablo así it's under a different anointing bajo una unción diferente es el mismo espíritu pero cuando usted está predicando usted está recibiendo por el Espíritu Santo pero cuando usted está en este ministerio usted está dando y está dando a uno la fuerza y hasta la vida si una visión hizo Jesús breve ¿qué hará conmigo que solo soy un pecador salvado por la gracia de Cristo? esta señora si usted me puede oír ¿usted cree que yo soy el siervo de Dios? si Dios conoce su corazón como lo conoce y usted se da cuenta que algo está pasando entre usted y mi persona hay una luz para mí es el mismo espíritu santo que trajo a los hijos de Israel en el desierto es el mismo que después de su resurrección dio la vida que cayó a San Pablo en el camino de Damasco es el mismo Jesús que estuvo a aquella mujer al puerto de Samaria si ese mismo Jesús me dice a mí ¿qué es lo que hay en su corazón? ¿qué es lo que hay en su corazón? ¿qué es lo que hay en su corazón? o algo que usted sabe que no sé de lo cual yo no sé ¿promete usted que Él es el Espíritu? ¿promete? algo tiene que suceder ahora la mujer está sufriendo con una nerviosidad es verdad también tiene diabetes así dice el Señor para que la audiencia sepa delante de los hermanos humanos si eso es verdad ¿ustedes creen que el Dios que conoce que conoce al silencio a tu nombre y lo conoce a usted que tell me who you are ¿por qué ese mismo Dios tiene cuál es el nombre suyo? ¿crees que eso? ¿then Mary? María ¿viste a casa? ¡Mario! silencio por favor silencio por favor ¿ustedes ayer en la audiencia? ¿ustedes ayer en la audiencia? ¿todos crean? ¿todos crean? la audiencia está aquí también se regó ¡aleluya! ¡aleluya! ¿a qué hay un hombre de pie? ¿tiene el problema en su espalda? ¿alright? ¿está bien? ¿crees? si usted cree que está en su espalda ¡y si usted cree! ¡y si usted cree! levanta la mano de la audiencia ¡y si usted está parando por esto! ¡amén! ¡y si usted está parando por esto! ¡aleluya! 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 Just behind him detrás de él ¡the glory of God's come down! ¡la gloria de Dios está por ahí! ¡allí está un tubarco de tuberculosis! ¡allí está un tubarco de tuberculosis! ¡is de ble! ¡se cree! ¡usted va a ser sanado! ¡Jesucristo lo va a sanar! ¡Gloria a Dios! ¡pueban la mano! ¡aleluya! ¡quiero preguntar! ¡quiero preguntarle a la audiencia! ¿qué tocaron ellos para que yo los viera? ¡a quien tocaron fue a Cristo por la fe! ¡quiere ser mí para Dios y para los siglos! ¡amén! ¡esta señora! ¡yo no la conozco! ¡pero Dios la conoce! ¡si es así! ¡devanten la mano! ¡si Dios me revelará a mí! ¡los secretos del corazón tuyo! ¡o qué es lo que usted desea! ¡o algo que usted sabe de lo cual yo no sé! ¡promete usted creer en este Hijo de Dios! ¡la señora! ¡está sufriendo! ¡con una condición nerviosa! ¡the white affection! ¡que le afecta! ¡she can't sleep! ¡no puede dormir! ¡es así! ¡mueban la mano! ¡refer! ¡no quiero descanso! ¡se levanto de noche! ¡sí! ¡deja que están pensando que yo le vine a esto! ¡watch! ¡hagan bien y cuidado! ¡here! ¡aquí! ¡the woman! ¡la mujer! ¡has someone else on her heart! ¡tiene a alguien más en su corazón! ¡that she's praying for! ¡porque ella está orando! ¡if God will reveal that to me! ¡si Dios me revelará a mí eso! ¡will you believe me to be his prophet? ¡usted cree además que yo soy profeta de él! ¡ayuda! ¡sí! ¡su hermano! ¡su hermano! ¡su hermano! ¡you believe he can tell me what his trouble is! ¿podrá el señor decirme a mí para Dios que es lo que está sucediendo a los hermanos? ¿te crees? ¡la fila! ¡la fila! ¡diabetes! ¡sí! 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 ¡he is not here! ¡no está aquí! ¡no! ¡he lives in another island! ¡vive en otra... ¡inja! ¡sí! ¡dominion of the republic! ¡y la República Dominicana! ¡lobos! ¿you feel revered? ¡revenencia por favor! ¡todos! ¡silencio! ¡y oremos hermanos! ¡crito está aquí! ¡the lady! ¡la señora! aquí se estaba poniendo está padeciendo de asma si usted cree yo voy a decir quién es la que lo estoy poniendo es católica ella ha apreciado naciones gracias a ti que acepta a Cristo levanta su mano y vaya en su camino a la paja ya está aleluya gloria a Dios irreverencia cerca de ella allí sentado el Espíritu está allí todavía ahí una señora tiene artritis su nombre es María la señora la señora que es una desconocida es una desconocida no es así señora bájela no la conoce no es una desconocida si Dios